hola hola cómo están espero que estén bien por la gracia de dios yo soy anny y les doy una cordial bienvenida aquí a mi humilde canal el día de hoy vamos a estar trasplantando algunas suculentas que compré el día sábado miren y este a mí me gusta esperar la verdad para ver qué problemas traen o si tienen algún hongo o algo por el estilo pero la verdad que éste que ya están ya aclimatadas a un sol pesado y este pues yo las tengo desde el sábado aquí adentro de mi porsche y pues no quiero que ellas ya estaban bien ubicadas en el lugar donde yo las compré las tenían a pleno sol y pues no quiero que pierdan esa costumbre de estar aclimatadas porque no quiero volver a empezar a aclimatar las porque es un poco más delicado ahorita en verano como muchos saben el sol está más pesado que en otras temporadas así que espero que sea del gusto de ustedes trasplantar estas bellezas no sólo es ésta son 13 pero no sé cuántas vaya puede trasplantar el día de hoy si miran oscuro el vídeo es porque está lloviendo está temprano y pues la verdad que cuando dice a llover pues este digamos que se opaca el día verdad pero todavía se mira bien no se mira como cuando estoy por allá afuera grabando pero todavía me miran aquí así que comencemos con el vídeo del día de hoy espero que sea del agrado de ustedes ya saben regalemos esos like compartan suscríbanse vayan a mis cuentas sociales aquí les voy a dejar cómo me pueden encontrar que en las únicas cuentas sociales que yo tengo sólo me van a localizar como tengo aquí en mi youtube mundo suculento como así que sin más que decir comencemos le voy a estar quitando el sustrato y miren ya no era sustrato era más raíz que es sustrato este pero bueno está empapado también y es un poco difícil hacer esto cuando casi mente la raíz tiene todo el sustrato porque la raíz nueva digamos que es la que está saliendo alrededor del sustrato no es la que está aquí adentro porque esto ya es un tierra pelmazada ya está dura entonces yo he verificado con errores aprendiendo a la mala que entre más tierra le dejemos de la vieja y no es una tierra que ustedes digan o está casi igual a la que yo hago se te pudren se te pudren porque ese sustrato es un sustrato duro y porque este sustrato no deja que las demás raíces digan a crecer y se apelmaza tanto que las digamos que las tiene bien apretadas entonces es imposible que la raíz diga a crecer como ellas crecen ahorita le vamos a quitar el sustrato a todas para ya dejarlas limpias y empezar a trasplantar de una sola vez limpiando de la raíz a veces si tú quieres y prefieres así yo lo que hago es acá arrancarle todo si sale raíz pues ya de raíz que hasta una arañita salió de aquí que es lo que me estaban comentando y lo que yo estaba leyendo de los ácaros que puede ser como una araña pequeña pero estas arañas que están aquí en suculentas y en la que venía ésta está un poco grande y supuestamente esos ácaros ni fotos hay de ellos yo creo voy a buscar y si encuentro uno se lo voy a poner aquí para que pues lo empecemos a identificar miren ya quité lo que más pude pero todavía hay hasta acá miren y si yo le dejo este nudo a estas raíces la planta se me va a empezar a ahogar porque no va a tener aireación este es un sustrato como con coco para suculentas yo no recomiendo que es en que usen el pimos ni sustrato muy orgánico como de coco porque ese se compacta rápido a un principio para enraizar está bien pero ya para para tenerlas así ya que queden allí o un arreglo no recomiendo bueno en mi parecer yo voy a usar el sustrato de coco pero para mis plantas de foliaje miren así lo vamos a hacer con todas bueno ahora vamos a empezar a trasplantar esta maceta las pueden encontrar en walmart y el precio creo que está a 4 dólares la verdad no me acuerdo bien pero sí y para las que me han estado preguntando sobre si sigo usando el sustrato el sustrato mineral claro que si lo sigo usando solo que este pues no tengo la no tengo la piedrita esta que es más pequeña que otra que traje de allá miren aquí a la que tengo ahorita viene así de grande y ocupo una más pequeña pero de todas maneras la sigo usando y también estoy usando más perlita que el sustrato orgánico también se me había olvidado decirles que cuando cambian su suculenta de sustrato orgánico 100% orgánico pues este recomiendan que las decapites que las decapites para que ellas echen nuevo a raíz y esa raíz ya se vaya acostumbrando al nuevo sustrato o que las lave bien y que no quede nada 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 de sustrato orgánico en ellas miren así va a quedar esta chulada y esta es una cheveria summer y ya de una sola vez la voy a poner en un lugar que tengo pensado donde da bastante sol miren esta belleza esta pues la estaba aguantando ahí para una ocasión importante y creo que esta es una ocasión súper importante voy a traer carbón porque no tenía pero se me había olvidado que lo tengo aquí al que regreso el carbón salió un poquito grande pero bueno lo ocupo nomás para la parte de abajo qué pasó ahí está ajá mía estoy hablando con mi sobrina ahorita como la estoy cuidando se me complica más porque también tengo a mi sobrino Beto porque mi hermana Evelyn fue a un a Virginia a algo de la iglesia y llevó a mis dos niños a un retiro de jóvenes y pues yo le me quedé con Beto para me preguntó ya si me podía quedar y le dije que sí entonces Beto es mi sobrino de un hermano mío que falleció y Odalis lo acogió lo está cuidando ella lo está criando como que si fuera propio miren esta ay no sé cuál pone estaría bueno como hacer un arreglito aquí pero yo no sé cómo a otras les da eso de hacer un arreglo y que quede todo bien bonito a mí no porque no me gusta siento que o sea no es que no me guste sino que cuando las empiezo a poner pegaditas digo pero yo quiero que me crezcan y así no me van a crecer así que si escuchan ahí a mi niña es porque ella está hablándome le di un juguito y dice que ya se lo terminó estoy viendo cuál poner aquí aunque tenía pensado miren esta poner esta aquí ya que ella pues pienso decapitarla miren no tiene mucha raíz y esta hermosa yo ya la tengo en mi colección y pues este es fácil de tener de cuidar como miran sus hojitas son bien gorditas no hay que andarla regando mucho y ésta la estoy poniendo aquí por la razón que la quiero decapitar y cuando la decapite pues aquí se va a quedar el tallito pero por mientras que quede así miren me gustó desde que la mire me llamó mucho la atención cuando mire esta maceta también miren que vuelta quedó también la idea era de ponerla aquí y miren esto no es nada comparado a otros que están ahí están más grandes este carbón yo lo compro en walmart sale más económico que en fondipo y se llama royal o algo así y dice que es orgánico natural entonces no tiene ningún químico qué pasó borda el carbón nos sirve para el hongo para controlar la pudrición en las raíces para oxigenar las raíces ustedes saben que la suculenta con más oxígeno mejor es crece mejor por acá tengo esta otra miren y estaba perfecta en esta maceta igual que la otra en la que puse tienen que tener cuidado con esta porque el tallo de esta crece y se va como de la raíz se va adelgazando se va adelgazando y va engordando y la roseta pesa mucho cuando el tallo delgadito entonces se les puede caer con la maceta pero tienen que buscar una maceta que no sea tan porosa sino que ayude a sostener el peso también hagan esto miren esto ayuda a como ayuda a estabilizar las raíces y que el sustrato que no quede tan suelto porque ahorita no lo queremos suelto porque queremos que se quede fija la suculenta a la maceta miren así quedaría esta bella ahora vamos con esta bueno en esta belleza miren este lo que voy a hacer es creo que voy a poner las moraditas a ver cual pongo el carbón también se le puede poner directo al sustrato pero como les comenté se me olvidó entonces lo pongo de una sola a la maceta se me hace difícil poner dos más dos suculentas en una sola maceta no puedo simplemente no puedo voy a tener que acostumbrarme a hacer más arreglos con suculentas y que queden afectadas esta tampoco quiero que me quede al centro quiero que me quede a la orilla como que me quede una flor de decoración si me escucharon al principio un poquito como como cansadita me miraron triste al principio ahí es que no me he tomado mi cafecito y así me pongo yo me relajo demasiado sin mi café mi café para que me de energías miren así voy a dejar esta y si tuviera aquí al lado mío el sedum cualquier tipo de sedum se lo pusiera aquí y si se lo voy a poner pero no ahorita porque tendría que irlo a buscar y cuando yo voy a buscar algo se me pasa el tiempo así porque me quedo haciendo otras cosas en el jardín en esta es una maceta blanca que la estoy limpiando pero que no tengo chile tengo carbón en la mano lo bueno se llama se mira así porque me cortaron la yarda este fin de semana ya que los de la oficina no la cortan porque dicen que yo tengo mis muebles ahí por ahí por mí no hay problema verdad yo soy consciente otras veces está bien caliente ahorita está fresquecito otras veces no se aguanta estar aquí hasta tengo un abanico aquí para tenerlo prendido para que le dé aireación a mis suculentas a mis plantas que tengo aquí en el porche miren estas tienen que caber ya las he puesto en una las he quitado pero tienen que caber si o si hay para qué les digo que sí sino bueno a lo mejor ponga de estas aquí una colonia pequeña ya pedí mi sombra maya que esa la hubiera pedido desde hace rato pedidos a ver cuál me va a gustar más pero si mañana me llega una y la otra me llega el viernes pero si la que me llegue mañana miro que está de buena calidad me voy a quedar con eso y la otra pues la voy a regresar y si me preguntan cuál sombra maya ustedes deben de usar pues la verdad no te podría decir sólo que puedes elegir entre 50 60 y 70 por ciento ya que si eliges entre 80 por ciento no te le va a dar mucho solo a tus suculentas entonces yo he pedido una de 55 por ciento y la otra creo que es de 70 así que ahí les voy a ir contando cómo me va con esta la otra vez este paso que miren esta aquí quería poner algo que yo dijera guau pero mientras tanto voy a poner esta la otra vez compré una que era de un de 80 por ciento la maya sombra y se me empezaron a tiolar todas mis suculentas y a poner verdes entonces por eso les digo que de 80 no les recomiendo supuestamente recomiendan de 50 por ciento porque 50 por ciento si van a recibir y es peor que estén recibiendo 100 por ciento y se les esté quemando esta vez igual que ya la voy a poner como no está así la voy a poner en centro para que se mire bonita más de lo que es pues este ayer depende este si el sol de ustedes que les da es un sol pesado todo el día pues ahí ustedes este tienen que chequear yo la pedí así porque mis soles si es verdad todo el día aquí pero es una parte que reciben más que otro porque este si tienes también depende de los muebles donde las tengas porque tengo unos muebles que que son como de metal y esos muebles pues si reciben algunas y otras no reciben ayer en qué cuenta queda está entonces este las que me están afectando más es es las que tengo en la en los muebles de madera miren qué belleza juju chulada bueno estoy poniendo estas aquí porque no la voy a trasplantar hoy estas las quiero trasplantar otro día miren estas reindrops las compré en luz y las quiero para vender así que la voy a recuperar y las voy a poner en venta ahorita disculpen para los que me han pedido esquejes de mis joyas y de otras suculentas lo que pasa es que ahorita no puedo salir mucho porque tengo a mi sobrina entonces se me dificulta pero ya me voy a poner en esta semana voy a poner hacer varias cosas para la próxima semana pues ya empezar a estar más activa ahí en mi tiendita así que diciendo esto les voy a mostrar cómo quedaron y esto sería el final del vídeo bueno miren así quedaron estas hermosuras y me encantaría dejarlas aquí pero no puedo porque no da mucho el sol y miren esto como quedó todo y como les estaba comentando me van a faltar esto pero no sé si haga un vídeo así que gracias por estar aquí me despido de ustedes nos miremos en un próximo vídeo muchas bendiciones y bye bye chau